Buenos días, seguimos con nuestro canal Lora Libre, les quiero comentar antes que nada que tenemos éxito en la medida de lo que es una genial de YouTube hecha con mucho empuje, con mucha voluntad y recibimos bastante respuesta desde el punto de vista de quienes lo ven, de quienes nos escuchan, así que estamos satisfechos y quería agradecer a cada uno a los que toman el trabajo de entrar en YouTube, en Facebook, en Twitter y poner hora libre y enterarse de lo que decimos. Hoy simplemente les quiero dejar un mensaje para Navidad que ya próximamente estaremos viviendo y esto no es un mensaje que hace al contenido religioso de la Navidad, que por supuesto existe y para todos aquellos que creen desde este punto de vista les quiero mandar un fuerte abrazo navideño, sino la Navidad como integración de valores para todos los argentinos que tiene que ver con que ese 24, la noche buena más que la Navidad, reflexionamos sobre muchas cosas y creo que reflexionar en familia, entre amigos, entre compañeros, entre argentinos, nos viene bien y nos viene bien recordar el origen de esa Navidad, aquel Jesús pequeño que escapándose de la arbitrariedad y del autoritarismo con sus padres termina apareciendo en esta imagen que todos recordamos del pesebre, de la humildad, de la pobreza. Bueno, desde ese punto de vista les dejo un deseo de muy Feliz Navidad para todos los argentinos. Gracias. 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 Gracias.